Hace cuatro años me diagnosticaron con cáncer de pulmón, me quitaron el pulmón derecho. Fui a México a tomar el curso, practicaba el video diario, 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 diario. No hay cáncer activo ahorita, no hay nada. A mí el chikur me ha dado esa parte de sentirme bien, de sentirme sana, de sentirme completa. No me siento enferma, no me siento mal, no me siento... Y la gente es muy chistosa porque me ven y es como que estás muy contenta. Y yo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hay de estar contenta? Mi nombre es Marielena Urzúa y vivo en California con mi esposo y mis dos hijos. Tengo 47 años. Hace cuatro años me diagnosticaron con cáncer de pulmón. Y yo no sabía nada de chikur. Mi tratamiento fue de operación, me quitaron el pulmón derecho, solo tengo el pulmón izquierdo. Entonces de ser etapa tres pasó a etapa cuatro y la etapa cuatro pues es más complicada en el cáncer. Y me operan en diciembre del 2015 y me quitan el pulmón derecho. Entonces mi tratamiento iba a ser quimioterapia y radiación. Y en febrero me entero, bueno en enero me entero que había hecho metástasis en la cabeza. No hay cura, se supone. Yo en febrero pues me hicieron radiación en la cabeza. Ya me estaba recuperando de mi cirugía. Y empecé con un target therapy, porque no vivo aquí. Terapia de blanco. Ah, terapia de blanco. Y tomo una pastilla todos los días. Y se supone que mantiene el cáncer en remisión o en control. Yo tenía mucho miedo, mis hijos estaban chiquitos, era un tema de no me quiero morir. Y por azares del destino así súper, súper random, me llegó el chikung a mi teléfono. Y yo por algún motivo pensé que alguien más que yo conocía era lo que estaba haciendo. Le pregunté, me dijo ve a Fuerza Integral Putuco. No me dijo nada más. Yo fui a, o sea, entré a internet y encontré todos los podcasts y la información y los empecé a escuchar. Fui a México a tomar el curso. Salí muy escéptica, pero regresando a casa lo practiqué. Todas las tardes mis hijos hacían la tarea y yo hacía mi tarea en mi cuarto. Y practicaba el video diario, 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 diario. No he tenido cáncer. Cada tres meses tengo mis revisiones con resonancia magnética en la cabeza y scans en el cuerpo. Y no hay cáncer activo ahorita, no hay nada. Me siento bien. La verdad es que uno de mis miedos cuando recién me diagnosticaron era de voy a estar enferma, voy a ser una mamá enferma, voy a estar postrada en una cama. Y sin un pulmón, pues decía, no voy a poder hacer nada. Y no, he podido llevar mi vida, he podido viajar, puedo atender mi casa, mis hijos, que son mi vida, mi marido. Y antes de que me diagnosticaran, practicaba triatlón. Y bueno, cuando despierto y me dicen, no tienes un pulmón, pues ya dije, mi carrera de triatleta se acabó. Empecé a ir al gimnasio después de que me operaron, porque por recomendación para recuperarme, con la inspiración, el chi, la energía, la sinergia, todo. Se me ocurrió, dije, pues voy a intentar hacer el entrenamiento de triatlón. Ahí bajé la bici, son 24 kilómetros, el bici de subida y de bajada. Y la altura, porque yo vivo al nivel del mar y ahí estamos un poco más alto. Entonces, bueno, pues sí lo siento, sí lo sentí. Y bueno, en momentos de crisis hubo muchos, muchos, muchos momentos de crisis. Pero siempre regresando a reunir chi y a seguir, y a seguir, y a seguir. Y bueno, lo hice, pasamos juntos la meta, fue mi motivo. Muchos amigos me fueron a ver, nos echaron porras. Y pues está bien padre, ¿no? Poder lograr eso y ver que no hay límites. No hay límites, no piensa que ya no puedes hacer muchas cosas porque te dijeron que tenías una enfermedad. Y no, a mí el chikur me ha dado esa parte de sentirme bien, de sentirme sana, de sentirme completa. Lo veo como un sueño, como un... No me siento enferma, no me siento mal, no me siento... Y la gente es muy chistoso porque me ven y es como que estás muy contenta. Y yo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no he de estar contenta? Porque como el maestro dice y como en sus podcasts dice y cada vez que venimos al retiro, que la alegría de ver cada rayo de sol, cada árbol, cada... Todo, ¿no? La gente, la comida, todo, todo como ahora lo disfruto mucho más. Y no doy por hecho, ¿no? Ya no das por hecho muchas cosas. Y yo creo que... Digo, fue un acontecimiento muy duro mi diagnóstico, pero gracias al chikur he podido darme cuenta de lo bendecida o de lo afortunada que soy y poder seguir con eso y no clavarme en que estoy enferma y pobre de mí. No, porque tampoco está padre vivir así, ¿no? O sea, yo la verdad lo disfruto mucho. O sea, disfruto mucho mi vida. Disfruto todo lo que hago. No doy por hecho ya nada. Este... Y soy feliz y estoy bien. La verdad es que estoy muy bien. No he tenido mayores complicaciones médicas. No he vuelto a ir al hospital. Mis resonancias eran cada tres meses. Este año han sido cada cuatro meses. Bueno, se supone que no hay cura del cáncer que me diagnosticaron. Yo no me siento enferma. Yo no me siento mal. Yo me siento bien, ¿no? O sea, la verdad es que cuando terminé el triatlón, mis hijos me decían, ¿segura que te quitaron el pulmón, mamá? A mí se me hace que no te quitaron nada. Le digo, pues no, piénsenme, piénsenme completa. Y la verdad es que la mayoría del tiempo yo me pienso completa y me siento completa, ¿no? No me siento, ay, pobrecita de mí, ¿no? Hay momentos que cuando hay que subir la cuesta, ahí sí me acuerdo que me quitaron algo. Pero en general para hacer mi vida y eso no. Sí, sí físicamente he tenido muchos logros, pero aquí han sido los más grandes y los que no los dejo ir, no los dejo ir, ¿no? O sea, y la práctica, la práctica, sí. Ay, no, bueno, al profesor es mis respetos, mi agradecimiento, mi admiración, porque nos tiene una paciencia infinita. Y sí es un ejemplo, pero también es una inspiración, es todo, ¿no? Y agradezco siempre, me siento muy agradecida aún con mis circunstancias y tengo paz, no tengo miedo. Después ahora trabajo, cuido a mi familia, viajo. Y para mí ha sido más aquí el cambio que, o bueno, el cuerpo sigue a la mente y estoy bien. Pero aquí estoy muy bien y eso no lo cambio por nada.